Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Show Caracol. Iniciamos hablando de los participantes de Yo Me Llamo, quienes todas las noches viven momentos únicos que marcan sus carreras y que también le tocan, nos tocan en el corazón, a todos los colombianos. ¡Qué talentos! Y llegó el aniversario de Jumbo con sus mejores... Y Maluma llenó el Madison Square Garden de Nueva York, haciendo así historia, con cuatro fechas sold out en este icónico recinto. Y anoche sorprendió además a los más de 20.000 asistentes con una súper invitada, Jennifer López. ¡Qué gran dúo! Y los Crespos están de moda. Estuvimos en la edición número 18 de la Feria de Belleza y Salud en Corferias y nos encontramos con un pabellón dedicado al cuidado de las ondas y a la tradición que representa para las mujeres colombianas. Y llega Bogotá de boda con las nuevas tendencias y una nueva demanda fue interpuesta por el príncipe Harry a un medio de comunicación británico. La Capilla Sixtina de Miguel Ángel se transportó de Roma aquí a Bogotá. Con visitas guiadas se revelarán los secretos del artista, motivando a las familias a conocer más sobre el arte y la historia de más de 500 años. Y me despido con 10.000 Horas, el más reciente sencillo de Justin Bieber, con los cantantes Dan y Shea, que lo ubican un género más country y con el que celebra la boda. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a Show Caracol. Iniciamos hablando de la película Guasón, porque a pocos días de su estreno en las salas de cine del mundo alcanza cifras increíbles. Se espera que al finalizar el fin de semana la cinta rompa todos los récords de estreno en la taquilla. Y Teleperformance continúa su expansión. Y Hollywood se despide de una verdadera leyenda. La actriz y cantante Diane Carroll murió a sus 84 años tras una batalla contra el cáncer. Y me despido en esta noche de sábado con la mejor versión de mí, la nueva canción de la reggaetonera Nati Natasha y Romeo Santos, que habla de desamor, pero con mucho sabor. Perfecto para este sábado. Chao.